Y volando hacia los premios, hoy estoy muy contenta con tres chicos guapísimos que aparte tienen una gran voz privilegiada. Ellos son Piero, Gianluca e Ignacio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los ha recibido México? Muy bien, cada vez que regresamos aquí es como estar en Italia, en nuestra casa y las fans son, gritan y cantan nuestras canciones. Sabemos que están nominados para los premios, oye, platíquenos. Sí, vamos a cantar nuestro nuevo sencillo que salió el 26 de febrero y la cantamos con Belinda. Y la vamos a cantar mañana, constantemente mía se llama, que está en el nuevo álbum, nuestro nuevo álbum que se llama Más que Amor. ¿Qué es lo que más les gusta en México? En México nos gustan todos, nos gustan los tacos y nos gustan las fans, las mujeres. Tú sabes, nosotros faltamos mucho en nuestra casa, extrañamos mucho en nuestra casa, pero aquí, cada vez que regresamos aquí a México, es como si tenemos una otra familia. Y tenemos que decir muchas gracias a todos. Bueno, no sé, Piero ha dicho todo, ¿no? La mujer, todo. Es uno de los países donde hemos tenido más éxito, ¿no? Y como dice Joluc, es un gran placer regresar aquí después de un año casi y cantar para la gente de México.